Hay ciertos errores extraños durante el partido, balones divididos que acaban en triple de Herbolife, pequeños errores de pérdida de balón, que creo que nos... sin tener muchas pérdidas porque tenemos 8 durante el partido, nos castigaron bastante. Un partido que controlamos el rebote, que tuvimos 19 rebotes ofensivos y tan solo 8 pérdidas, es extraño que lo perdamos, pero hoy, con tal porcentaje de la línea de 3 puntos y tirando francamente abierto, pues se nos ha ido el partido. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está Alex Ardine? ¿No puede así? ¿Puedes usar algo de la lesión? Bueno, de momento no, pero no pinta demasiado bien, así de entrada, pero de momento no te puedo decir mucha cosa. ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí, el otro día, el otro día ante el Madrid, el otro día ante el Gala en Canarias, el Gala en Canarias, al final le van a tomar para el Gala en Barcelona, al Gala en Canarias. Bueno, mira, anteriormente, el año pasado, jugamos muchos partidos a lo largo de nuestra historia, el año pasado conseguimos vencer, los dos primeros partidos de la Copa del Rey también vencimos, puedes mirarlo siempre como quieras, al final, a lo largo de todo este tiempo, o juegas muchas veces en todas las pistas, y unas veces ganas, otras pierdes. No tenemos manía, en absoluto, ni por esta instalación, ni por la gente de aquí, ni mucho menos, sino simplemente que tenemos que hacer las cosas mejor para ganar. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.